La segunda razón por la que hay que votar a la fórmula de José Corrales y Anita Martínez es que no se puede combatir el narcotráfico si se tuvo negocios con el narcotráfico. Cuando a vos, vuelvo a repetirlo acá en la ciudad de Santa Fe para que me den clara, persona no grata, el Parlamento de Santa Fe, que haga lo que se les diga. Cuando a un gobernador le balean la casa es porque antes hizo un pacto con el narcotráfico y le falló. Por eso muere Medina en Pilar. Por eso muere Medina en Pilar. Hace 14 años que aviso que Rosario iba a ser tomado por la droga. El negacionismo del socialismo en esta materia ha sido parte de una responsabilidad y de una culpabilidad política inexcusable. El negacionismo respecto de la vinculación entre policía de provincia de Santa Fe, delito y narcotráfico, es culpabilidad y responsabilidad política de los gobernadores que tuvieron en Santa Fe y en especial de Bombati. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!